Un incremento en la variedad y calidad de las opciones recreativas y culturales para la población marcan hasta el momento el verano en todo el país. Limitaciones materiales y deficiencias organizativas no impidieron una opinión mayoritariamente favorable del empeño por llevar el disfrute a todos y en especial a niños y jóvenes. La cultura ha tenido una participación destacada en este esfuerzo. Como en otros años la música marcó la pauta, le siguieron la literatura, la danza, el teatro y las artes plásticas. Las opciones relacionadas con el patrimonio también se incrementaron con las distintas modalidades, rutas y andares en la oficina del historiador, pero rutas, recorridos, otros nombres, otras denominaciones en los territorios y que tienen que ver también con la cultura y sobre todo con la historia. Además de divulgar las actividades vacacionales, los medios y en particular la radio y la televisión tuvieron una destacada participación en la programación del verano. Importantes eventos deportivos fueron transmitidos en vivo para beneplácito de muchos. Pero no solo el deporte ganó adeptos durante los meses estivales. Y un elemento importante tiene que ver que también alguna de las investigaciones ha permitido comprobar que tenemos la incorporación de muchos más jóvenes viendo, por ejemplo, espacios informativos. Algo que hasta ahora teníamos, o era común plantear de que no, los índices de audiencia que tiene, por ejemplo, el noticiero de las 8 se han elevado, pero cuando usted revisa por dentro, buena parte de los que están participando también, que están viendo estos espacios, son públicos más jóvenes. Los jóvenes valoran de positivas las ofertas recreativas. Propuestas como Descubriendo Cuba propiciaron el encuentro de las nuevas generaciones con la historia y sus protagonistas. También los campamentos de verano gozan de gran aceptación. Los campamentos de verano, ya con experiencia en su desarrollo, que logró llegar a más de 4.000 jóvenes en todo el país, en las dos ediciones que desarrollamos en el mes de julio y agosto, y logrando también intercambiar las provincias para lograr un mayor conocimiento también de los jóvenes y interactuar en otros territorios. Del quehacer en las provincias se conoció en la reunión. Recuperación de instalaciones recreativas y gastronómicas, conciertos, importantes giras y otras ofertas han sido el denominador común de un verano que pese a algunas insuficiencias, todos coinciden en calificar de superior respecto a otros años. El presidente cubano instó a que todo lo positivo alcanzado no se limite solo a los meses de julio y agosto. Ahora hay que decir, bueno, en etapa de no verano, qué cosas podemos mantener, con qué periodicidad, cómo las hacemos sostenibles, todas esas nuevas opciones que un grupo de provincia han planteado que se hacen, cómo se mantienen, cómo son sostenibles, cómo en el tiempo perduran con calidad, y que eso sean ya cosas nuevas que se incorporan en cada uno de los territorios para el disfrute sano de nuestra población. Asimismo, llamó a reconocer el trabajo destacado de territorios e instituciones y a garantizar un buen cierre de verano el próximo 2 de septiembre. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.